el éxito si me pones un glifo de esos de transportación para ponerme por aquí venga marchando bienvenidos a veces más a mi canal soy metal core el bonito fe que por excelencia del servidor de hambi esta vez sí que sí señores algunos estaban deseando no por fin acudir a este legendario encuentro de coliseo 3 contra 3 nos acompaña el primo el sacro grito de de sangre y de semana esta vez con desamado con su mano trop de de agilidad un team puro no bloco señalado bien que se vean puro no haré mis coca-cola check salara falle prismar adictas marfiles y viva la pepa pero bueno dos de ellos con resistencia al agua muy baja muy débil los la resistencia golpes críticos que bonitos amorrala y abajo repartiendo daño entre tres y bueno señores pues estoy con con primo y con de ese estamos probando un auto win o una estrategia una jugada no para atraer a un enemigo aquí a nuestra zona de confort para desintegrarlo en un turno a ser posible lo intentamos hacer siempre en el turno 2 pero bueno de eso se encarga de semado que ahora nos lo explicará a medida que lo vaya indicando para para jugar en el turno 2 así que por mi parte digamos previsión que para cubrir un poco a primo que tiene miedo va con miedo al cuerpo para adelante que tenga visión que con tantas paredes donde lo quieres o si me lo puedes poner ahí y tú moverte para aquí o alante del todo aquí claro pues de una marchando con la putita hoy lo que te tiene el escudo feca también porque si me avanzo para adelante como un adicto y me viene este colgado ahí lo tienes efectivo y wonder socio hombre yo recibo daños pero la repartición también hace su efecto nada nada con la ayuda de la repartición está bien bueno primo tú quédate ahí porque te voy a traer aquí abajo ojo no pises el grifo no me pises el grifo no me pises lo fregado que no me tires cosas cargando ese ébano a nivel 2 solamente ahí estamos con nivel 3 esa doble llamilla del cac y de lejos y bueno parece que el primo está deseando no aniquilar ese enemigo es que se además ha puesto al lado del borral chaval no perdona una casilla como le gusta tío ni un pp perdona este hombre te va a llevar a tu piel si no lo voy a necesitar el mal todo todo se flipan por las prismas escúchame azur cae al zurca así es el azul con no era jubilar tío ahora era jubilar ahora jubila es claro jubila de una no no puedo ahora no porque es que es tonto es tontaco es muy tonto tío no le hagas nada todo bien llevamos sobrados y porque estoy cargado del anterior que quieres tú bueno empiezan las primeras quejas por parte de primo en este coliseo vamos a ver cómo inicia el turno con ese drago pavo ciruela marfil lo más probable posible circularmente lado puede ser sé qué cosa más rara no claro tío uff se han llevado a primo a ver cómo se la monta ahora pues vas bien por la vida máquina no no a mí no me sirven coñas ahora dale dale te vas a quejar chaval si me ha salido todo crítico loco donde quieres que me acabe para cambiarte conmigo que cambie por mí se lanza también no ves que las primas las primas se creen se creen inmortales tío se creen súper dioses sí pues van a por ti es ese sabes lo que tienes que ponerte la codicia llevo avaricia tío que me va a matar chaval si llevo un turno de previo un turno de escudo ceca y le toca el turno al primo ahora y no lo han estabilizado ni la han deshechizado madre mía no sé cómo pueden estar tan locos de hacer eso matas matas se viene martillo se viene martillo de 2000 no críticos de 2000 por la vida y ahora que grabamos tío metes un golpe de mil cien de mierda tío mejor que deje dofus sí sí para grabar tío lamentable dame tus cosas y te lo otro sabes hijo de puta rápido estás todo el acecho eh para recibir la puta rata está el loro eh no perdona una que gonfo tío yo soy tu gatita tu gatita hay que te la come con heroína vale duro pudo corromper al hiper que no haga nada si corrompelo al sacro no porque no me da el espacio si 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 al puto hiper que se me van los escudos y viene justo después de mi de puta madre le quito al sacro ehm es deshechizable corrupción si pisa el una trampa elemental suya no no una trampa elemental de esas bien 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 ya sería la puta hostia sabes que me gusta hacer 5 PA sabes 6 PA el sacro tío oh que bien se iba por ti tío y me ha dejado la línea entera pa'l zurca tío tiene suerte eh tiene suerte tío da igual lo mata igual está segura probemos tío en esta esta vez arriesgar dale 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 igual con todo porque así le metes el otro evan y tiene los tres y ya le llega el turno y muere no de 8 no de 8 no mato que va a joder si que reduce el puto pero como lo ibas a matar pero bueno igualmente pasa de pegarle al sacro tío y al otro notas tío paso a este ya lo tenemos así le meto el ébano de paso no pero ahora cuánta vida tiene que se me ha bugueado tío eh tiene 270 de vida y 420 de escudos el gato está muerto tío si si lo dejo no no matalo aseguratelo asegúralo si quieres y si puedes acabar aquí golpe crítico si a ver si sale golpe crítico si acabas aquí damos sida pero porque sois vosotros vale que rata tío dale 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 con todo dale con todo que tiene 3 ébanos tío que tiene 3 ébanos colgado da igual aunque me des a mi con la otra mierda esa de puta madre hazlo polvo tío me te ha sobrado tomar por culo buenísima buenísima nano que buena tío que buena pues bueno le vuelvo a tocar el turno a deshemado desamado 9 PA 6 PM restantes viene ahí con este morral curando un poquito también en zona para los 3 repartiendo daños que ha sido esto avaricia dándonos PA quitándonos PM evidentemente y se va se va se va se va y no vuelve a lástima que no haya metido ese ébano pero bueno le toca a la sacra a ver que hace seguramente intente pegar en zona la buitre para rascar ahí un poco más de daño coca cola tú en serio se va a por el morral tío no me lo creo claro la distracción de 3 sabes pues ha gastado ha gastado 4 pedazos tío en eso si hubiese cambiado por mí me hubiese pegado los 3 loco que nos reventaba vivos vaya basura tío me lo como eh primo igual le doy con todo parte 2 dale resist o sea in bull distancia al primo in bull distancia al primo paliper sabes 13 12 11 11 19 8 o para que le he pegado al sacro tío porque si me gusta más además ya lo tenemos casi muerto a ver si lo mato te vas a matar tío con esos martillazos de mil que pegas mira tu puta casa primo los martillazos de dos mil chaval que vergüenza se me colaron dos PA mejor tío previsión habría que le lanzar no le llegaba tampoco a dar dos pompas porque mira el puto rango he preferido tirar previs fuera así aunque te deshechice line bull distancia sigues con previsión viene a por mi loco vaya toyaco este otro también tío siempre matan al más pringado al que oscarrean de las putas peleas y no voy a morir chaval porque porque no no muero yo lo que voy a salvar no llevas cente de ese llevas un ébano solo de fuego no crea que muera no tendrá tan mala si primo hace su faena de matar a ese no muero métele un crítico de dos mil tío si con la reducción crítico de mil nada mal faena hecha tío mans netas zorras eso eso demuestra la nube retirada uff que no muere que no muere es que vaya tío es que no retira el cabrón ¿sabes? corre 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 y se cambia por ti se queda en diagonal ah vale que fuego ¿cuántas retiras llevas? poca hermano unos 65 o así igual hago polvo y sin puto dominio del arma ¿dónde me vas? yo llevo 130 en el celo ya pero es que yo no voy de retiro voy de retiro voy de andador chaval voy a morir tío voy a morir que lástima lo placa un poco la espada siempre muere el mejor tío claro pues bueno finalizamos este bonito coliseo de 13 minutitos casi casi con este coliseo tiene nombre los nobs de prismas putos nobs que usan la prisma en coliseo tío es que de sic acaba de unirse al compad ya tío es absurdo pelear con 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 prismas en coliseo es de putos nobs díselo fuck nobs prismas fuck libera tío fácil tío es pues bueno señores nada más por nuestra parte nos despedimos aquí con esta victoria en 5 turnos contra 3 enemigos de prismaradita y bien armados así que nada espero que os haya gustado esperamos vuestros bonitos comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy fuerte hasta luego ¡Gracias!